Hola, hola, buenas tardes, familia de Facebook Buenas tardes, buenas tardes Llevo un día sin meterme por acá, ¿verdad? Bueno, pues les voy a decir que me metí un momentico nada más Para hacer algunas aclaraciones y ojalá ustedes puedan compartir esto Para aclararle la perra mente a mucha gente, muchos personajes que hay por ahí Les voy a aclarar su perra mente Y discúlpenme a veces por uno hablar de esta manera Pero a veces tiene que uno hablar de esta manera porque realmente uno cuando trata de ser Tú sabes que decentemente decir las cosas, la gente las malinterpretan ¿Me entiende? La cual, o lo cual, yo entiendo a cada ser humano que tiene un cerebro O unas neuronas que cada cual tiene derecho a pensar como le da la gana E interpretar lo que yo digo o lo que dice cualquiera como le da la gana ¿Me entiende? Por favor, estoy manejando Vayan viendo cómo está la gana, si quieren Vayan viendo cómo está la gana Y sigan compartiendo y sigan conectándose Que voy a aclarar unas cuantas cosas para algunos pelabaticos que les gusta hacerse lo gracioso ¿Tú me entiendes? Otras amistades mías, amigos míos, de verdad que lo considero mis amigos Que me han llamado y les voy a tener que aclarar Por eso es que quiero aclarar esta situación Por favor, yo necesito que ustedes me apoyen Solamente Yo no voy a hablar ni de las cosas que hace otro presidente Por no decirle el nombre Ni las cosas que hacen aquí Porque las cosas que hacen aquí yo no tengo que valorarme por las redes sociales Ni decir a los lugares pertinentes que yo voy Y que hago gestiones ¿Me entiende? Para que se realicen Si estamos más manejados en el sentido de que Por X motivos se está haciendo Muchas cosas Aquí estamos en el tercero 23 Lo voy a pasar por aquí La gente que le gusta La Habana Y que le gustan los recorridos de La Habana Le voy a dar un paneíto pequeño ¿Me entiendes? No estoy molesto No estoy molesto Lo que no quiero es que se me moleste ¿Me entiende? Porque realmente yo estoy haciendo Desde que estoy en casa Me he caracterizado por hacer O dar mensajes positivos Para que la gente concientice Realmente Lo que estamos viviendo Hoy por hoy El mundo entero Y No me han puesto el dedo Porque mucha gente puede estar pensando ¿Me entiende? Aquellas malas cabezas Y aquellas personas que puedan Pensar de que me han puesto el dedo No, no, no A mí nadie me pone el dedo Número uno ¿Me entiendes? Número uno con el respeto que merece todo el mundo Nadie me puede poner el dedo El que me pone el dedo Yo le pongo un bafle Al momento se lo pongo Porque yo respeto a todo el mundo ¿Me entiendes? Pero a mí hay que respetarme Por ende Por ende yo estoy diciendo Y le voy a aclarar Y me voy a Me voy a Me voy a aparcar Un poquito aquí Para hablarle un poquito Nada más Porque realmente No puedo hablar justo Por el estado Y se lo voy a decir Incluso se lo estoy diciendo Sin espejuelos Sin gafas Para que me miren A los ojos Si quieren Para que sepan Que yo si le hablo Claro a todo el mundo Porque soy un agente Siempre Incondicional Imparcial Trato De ser un agente Que se le entienda Lo que yo digo El que no quiere entenderlo Es su problema ¿Me entiendes? Pero hay que entenderlo Yo Ni soy comunista Ni soy socialista Ni estoy en contra De No me importa La política de nadie Que yo ponga Algunos posts Escuchen bien Escuchen bien Para que después No digan que no digo Si pongo algunos posts Es posts Que pongo Positivos Para que ustedes Descarten Incluso yo no digo Porque fulano de tal Es un Hijo de puta Ni porque es esto Ni porque es lo otro No, no, no Yo no ofendo a nadie ¿Me entiendes? Tanto ni de allá Como ni de acá Si hay un mal manejo aquí Eso se sabe Si hay un mal manejo Del lado allá Muchos lo saben ¿Me entiendes? Solamente He puesto unos posts Donde estoy Si se ponen a analizar Los posts Que yo pongo Si se ponen a analizar Los escritos que yo hago Son escritos Humanitarios La palabra humanidad Porque pienso Y considero Que no solamente aquí Sino en cualquier parte Del mundo Para todos los cubanos Mi mensaje va Porque me da la gana a mí Porque yo tengo libertad aquí Es decir Libertad de expresarme Como yo quiero expresarme ¿Me entiendes? No me interesa Para aquellos que ponen En las redes No me interesa Para nada Como no soy político No me interesa Si le meten una tunda De palo a no sé quién O a no sé cuánto Eso no me preocupa Porque en definitiva Hay mucho En todos los países Los policías Como son bien pagados Lo que pasa Es que desgraciadamente Tenemos unos policías Aquí que son Unos estúpidos De hacer mil cosas Que hacen ¿Tú me entiendes? Sabiendo que hoy por hoy Las redes sociales Están activadísimas Pero realmente Un respeto Para todo el mundo Porque yo respeto Para que se me respete Y estoy haciendo Solamente la directa Para aclararle La perra mente A muchos que me conocen Y a los que no me conocen Y a los que no me conocen Decirle Que no soy Ni comunista Ni soy trompista Ni Nada Nada Solamente me dedico A hacer Espectáculos Teatrales Espectáculos Teatrales Mira como están Mira para que después No digan que no están Mira Míralo aquí Mira Mira como están Por la calle Mira Esa es la realidad Porque yo A pesar de todas las cosas Una de las cosas Que expuse Que expuse Fue Que no me gustaba Y que si los muchachos Hacían pesquisas Por las casas Miren los policías Esos no son Policíanos males Son policías Esminfal Muchachos jóvenes ¿Me entiendes? Los cuales Para mi Todo ser humano Merece un respeto Y hay que respetarlo ¿Me entiendes? Si los policías Todo el mundo Todo el mundo No hace lo que hacen Todos los policías Por ejemplo ¿Me entiendes? Si los policías Le dan una tunda de golpe A cualquiera No a una mujer A un hombre Yo estoy en contra De eso Estoy hablando De la policía cubana Si los policías Allá En Nueva York En Estados Unidos En Italia O donde sea También le dan Por algo será Lo que pasa Es que esos policías ¿Me entiendes? Le pagan La obra Un chorro de peso Y ellos No les interesa nada A ellos lo que les interesa Y sin embargo Han matado personas Y series de cosas Y por ir para allá Y a mí no me interesa Bueno, en fin La idea La idea fundamental Y el objetivo fundamental Del cual yo estoy haciendo Este video Es Que ahora mismo Ahora mismo ¿Me entiendes? Estuve en una cola Estuve en una cola Una colita pequeña Todo el mundo estaba aislado Yo estaba mirando casualmente Yo estaba mirando casualmente Si quieren me creen Si no, no me creen El trabajo De dos policías Que habían ahí Uno vestido de verde Y un policía patrullero Casualmente Él estaba En distancia Es decir Manteniendo Claro Era una colita pequeña Entonces Yo estoy haciendo Esta aclaración ¿Sabes por qué? Porque yo sé Que muchos Me han respondido A post que yo he escrito Y los únicos Caballeros Lo único que quiero Que ustedes me entiendan Por favor Que ustedes me entiendan Que cuando yo pongo un post Por ejemplo El que puse Del ex gobernador De Texas Lo puse Porque no me gustó De la manera Porque no me gusta Que muera Mis abuelos están muertos Pero no me gusta No me pongo en mi lugar Me pongo en el lugar Del ser humano como tal No me gusta Que se muera tal Tú sabes que Nadie Ningún ser humano Así sea una persona mayor Eso nunca ha pasado ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque detrás de todo eso Yo sé que se esconde Y ustedes van a ver En el futuro No ahora Van a ver Todo lo que va a pasar Y todo lo Ya de hecho China tiene Su moneda Su moneda digitalizada Ustedes no saben Qué pasa Detrás de todo eso Yo me he dedicado ¿Me entienden? Que muchos Me dicen Coño mentira Que me llaman Porque me llaman Ayer por ejemplo Me llamó Me llamaron como Dos o tres socios Y entre eso Yo cogí Le rectifiqué a uno Y le dije Mi hermano Yo no pongo los post Por esto Mira tal Y tú me conoces Hace una boleaña Y yo lo que hago es Espectáculos A mí Pero espectáculos teatrales Espectáculos Revistas musicales Todo lo que tenga que ser Con cultura De dar alegría Eso es lo que hago Yo no tengo nada Que ver con esto Como muchos Que están por aquí Youtubers Ni nada de eso Que van por aquí Van por allá El hecho que hagan Esas cosas Caballero Yo no le quito honor Pero Tampoco le doy Esa cosa Porque lo que quieren Es coger Viven de las redes sociales Yo no vivo De las redes sociales Caballero ¿Me entiendes? Las redes sociales Para mí Es para dar Mensajes positivos ¿Me entiendes? Hay muchas cosas Tanto Es decir Hay muchas cosas Falsas allá Por ejemplo Estamos hablando Ahora mismo Estoy hablando De Estados Unidos Hay muchas noticias Falsas Que las ponen Eso también Sucede aquí Las noticias Falsas Que ponen aquí ¿Me entiendes? Porque están así Y realmente No tiene nada Que ver No tiene nada Que ver La política De los dos países Con los cubanos Con los cubanos Que son los que están Realmente Muchos del lado Allá Que están en contra De las cosas Que están aquí Y en eso Es lo que yo me baso Que por favor Dejemos el odio Dejemos el odio Que está existiendo ¿Me entiendes? Para convertir Para realmente Convertirnos A ver si es 20 20 Este Nos convertimos En seres humanos Y dejamos la envidia El odio La maldad Todas esas cosas Cuando yo Tiro un post No me lo malinterpreten Es noticia Que están dando Y incluso Lo estoy buscando Lo estoy buscando Para que ustedes vean ¿Me entiendes? Que no son noticias De 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 periódicos cubanos Son noticias De periódicos De allí Y cuando lo hago Lo hago por favor No me lo malinterpreten Se lo pido Se lo pido Encarecidamente No me malinterpreten Esto ¿Me entiendes? Yo no soy Esas personas Que dicen malas palabras Ni Por buscarse like Ni nada Por el estilo ¿Me entiendes? Yo lo considero Es una bajeza Una falta de respeto A las personas Que están Tú sabes que De una forma u otra Por lo menos Viendo tu directa No soy así Y como no soy así ¿Me entiendes? Es mi criterio personal Respeto el criterio Cada cual El que quiera Decir malas palabras Porque se Es porque realmente Se crió Con esa historia Yo puedo Yo pude haberme criado Como todos Nos criamos Todos los cubanos ¿Me entiendes? Diciendo y escuchando Una mala palabra Pero realmente No la digo No la digo Porque hasta que tú No me formes foco Yo te pongo el farol Así ya Es decir Cuando digo eso Digo una persona Que se venga a ser gracioso Me le tiro para el duele Ya Porque soy un hombre Soy un ser humano Y hay muchos Que están Ahí Y muchos que están En Miami Que están en muchas partes Del mundo Que me conocen Y saben que siempre He sido un hombrecito Hombrecito ante todo Yo no me destiño Yo no me destiño Yo tengo un culo Negro y negro ¿Me entiendes? Y yo lo rojo Lo veo rojo A mí no hay quien Me cambie los pensamientos Y si tengo algo en contra ¿Eh? Fue porque dije en un momento De lo del gobernador Porque dije que Trump Estaba mandando a salir La gente ya para la calle Y que de momento salía Decía una cosa Y de momento salía Y decía otra ¿Por qué? Porque tengo Una aplicación Donde veo Los de aquí Y veo A las 5 de la tarde Lo que dice el presidente Trump ¿Me entiendes? Es decir que no estoy mareado A mí nadie me está dando Ninguna información La información es la que yo veo La que yo analizo ¿Me entiendes? Estamos viviendo Un momento difícil Un momento de pandemia Un momento de una epidemia Que no se daba Hacía 100 años Hacía 100 años ¿Me entiendes? Porque esto Se dio En el año 1918 al 20 Que todos lo saben La llamada El gripe española Caballero No estoy hablando mierda Sé lo que estoy diciendo Y sé lo que estoy hablando Hay mucha gente Que se dedican a hablar mierda Por aquí No soy de los tipos Que hablan mierda Soy de los tipos Que hablan con base Con base A mí no me importa Lo que haga la policía aquí Mientras a mí A mi familia A mi familia No me la toquen No tienen lío El día que me toque mi familia Entonces le pongo El bafo a la policía O a cualquiera Que me quiera tocar mi familia ¿Me entiendes? Así que Esto lo estoy dejando Aclaradito Aclaradito Para aquellos Aquellos Eh Cómo decirte Que tienen el cerebro Por no decirle la palabra Que Por no decirle la palabra Que diga Porque no piensan No piensan No razonan Son gente que se Se guían por lo que dice El post Así de momento Pero este tipo ¿Qué le pasa a Casuso? Se vino con cartas Esto Lo otro Nunca me vino con cartas Porque nunca he sido político Ese es en primera Pero además No soy una carta Nunca le he llevado cartas a nadie Todas las personas Que me conocen a mí Saben que primeramente Ante todo Soy muy humano Y muchos saben Que he ayudado A muchos artistas Cuando incluso Le han puesto el dedo aquí Y le he dicho Echa pa' acá Ven pa' acá Que yo te voy a tirar Un cao En mi show Y le he bajado ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque tengo el concepto Del ser humano De humanidad ¿Me entiendes? Y solamente mis directas Han sido Directas positivas ¿Me entiendes? Para que las personas Cojan conciencia De que El aislamiento Es que quedarte en tu casa Yo no tengo deseo Quedarme en mi casa Yo tuve que salir un rato Porque le dije a mi mujer Mira mi hermana Quédate tú aquí Yo me voy a pirar Porque ya estoy ya Muy mal Muy mal ¿Me entiendes? Estoy muy mal Esto me tiene estresado La casa El hecho que yo Le dije a que estoy muy mal No quiere decir Que yo estoy haciendo Esta directa Sí Me molesto mucho Me molesto mucho Cuando alguien Me 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 tira Por ejemplo En este caso Que Que está haciendo Falsas Falsas ¿Cómo se llama? Opiniones de mi persona ¿Me entiendes? Aquel payasón Que me escribió Que no le digo Que me cago en él Y en una pila de gente ¿Sabes por qué? Porque soy una gente Que la gente me conoce Que siempre estoy riéndome Siempre Soy sabroso Soy un tipo ¿Tú sabes qué? Que nunca Nunca Para nada Para nada Ofendo a nadie No quiero que me ofendan El día que me ofendan Le pongo el bafle A cualquiera A cualquiera No me importa Porque soy una gente Que respeto a todo el mundo Y lo único que siempre He Dicho por esta directa Es aclamando Por favor ¿Me entiendes? Aclamando Porque creo que es un Un derecho del ser humano Un derecho de humanidad Un derecho mío Que me viene del corazón Decirle a cada persona ¿Eh? ¿Cómo son las cosas? Por favor Quédate en tu casa Mi hermano ¿Tú crees que yo quisiera Quedarme en mi casa? ¿Tú crees que yo quisiera esto? Pero el aislamiento Ahora No hay una vacuna Caballero Todavía no hay nada Y se dice que hasta el año que viene No viene la vacuna ¿Me entiendes? Hay retrovilares Que son los que te pueden Más o menos Más o menos Para Es decir Para amortiguarte Para que no Para que no te vayas a morir ¿Me entiendes? Si hay noticia Esa es otra cosa Que en Cuba Que dan noticia falsa Que es esto y lo otro Mi hermano Mira Si yo fuera De la cúpula esa Que está allá arriba Yo le dijera a todos ustedes En este mismo instante Oye La historia Es un descaro ¿Me entiendes? Pero no soy de esa cúpula Caballero No me encuentro ¿Tú sabes qué? Allá arriba Yo soy de a pie De los ustedes De los acá abajo Lo que tengo Lo que tengo Y lo que he tenido hasta hoy Me lo he ganado ¿Tú sabes qué? Por mi pellejo Por mi sacrificio Por mi humildad ¿Me entiendes? Y Dios tiene Cada día Que darme más Por hacer estas cosas ¿Sabes por qué? Y yo no las espero Pero hacer esto ¿Tú sabes por qué? Porque todo el mundo No tiene valentía Todo el mundo No tiene timbales Todo el mundo No tiene timbales Para hacer estas cosas Que yo hago Para coger y llamar Al 888 Ese El número ese Y decir Mi hermano Ven acá ¿Por qué en Santiago Están tirando eso Y por qué aquí en La Habana Que ahora mismo La Habana Es el epicentro ¿Me entiendes? Es decir Es donde hay más personas Contagiadas ¿Por qué no tiran agua Por las calles de La Habana? Entonces eso es lo que hay que valorar Eso es lo que hay que analizar Eso es lo que muchos Tienen que analizar por aquí No coger Y mandar una respuesta Tan despertiva Tan cochina Porque la considero Una respuesta cochina Porque no tienen valor No tienen valores No tienen principios No tienen ¿Tú sabes qué? Humanidad El concepto de humanidad No importa Hay muchos que han dicho Perfecto Está bien No, a mí no me importa La firma de Trump A mí no me interesa A mí lo que me interesa Es que me den el billetico Un billetico que es una miseria Pero bueno es algo Yo sé Yo sé que a mí me van a dar Mi estillita Lo que me mandaron a no Publicarlo Pero yo sé que me van a dar Mi estillita Por la parte de escultura Porque ya tengo ya Hoy casualmente A mí me enviaron Yo sí soy muy claro Yo sí digo las cosas Me enviaron La Lo que envió El ministro de cultura Para todos Los artistas Ustedes saben Por qué estoy así Y estoy con aire acondicionado Y estoy sudando Porque estoy tan indignado Con las personas ¿Me entienden? Que son capaces Que son capaces Mira allá atrás Hay policía Miren Miren para que vean Allá atrás No sé si ven Y viene un patrullero Por aquí ¿Me entienden? Pero yo soy de las personas Que no me interesa Quien venga Viene para arriba de mí Y ustedes van a ver Que le formo el farol igual ¿Me entienden? Ellos están para aquí Están para allá Mira hay cinco mujeres Que eso fue una de las cosas Que yo expuse Cuando me llamé telefónicamente ¿Por qué no ponen las mujeres? Que las mujeres son más dóciles Son más suaves No ponen a la partida Normales Estos policías Que vienen de allá Del campo ¿Me entienden? Que no saben No tienen un nivel cultural No tienen nada La mujer es más dócil Es una gente Que se puede lidiar Con las mismas mujeres Una mujer Que puede por lo menos Coger y decirle A las personas Por favor Mira por tenos a Hugo ¿Me entienden? Entonces eso es lo que me molesta No tirden más a las personas Si no la conocen No la tirden más No juzguen a nadie realmente Porque por lo que muchos pueden ser De allá De allá Cuidado no haya más comunistas ¿Me entienden? Que aquí Que no es mi problema Porque ese no es mi tema Mi tema ¿Cuál es? Que ustedes sepan Que yo estoy Haciendo Un acto humanitario Y por un problema Por un problema De hombría Por un problema De que Desde niño Me lo inculcaron Mis padres Los que conocen a mis padres Y que conocieron a mi papá Que no está vivo Y los que conocen a mi madre Saben que como son Decimos las cosas de frente Hoy de frente Con todo el mundo No me interesa nada Lo que pasa es que Yo no tengo que coger Y vanagloriarme Como ya dije De los actos Que yo hago aquí Y decirle a todo el mundo No espérase Yo llamé a No, yo no tengo que hacer eso Mi hermano Yo no tengo que hacer eso Eso yo no Yo no considero Tú sabes qué Eso es Son cosas vanas Yo no me dedico a eso No es mi postura Nunca va a ser así Y he llamado Tú sabes qué A todas las entidades A todos los Y si tengo que ir con mi carro Hasta el comité central voy Voy Y denuncio lo que me dé la gana a mí Porque yo me considero Tú sabes qué Un ciudadano de este país Que me da la gana De decir lo que yo quiero ¿Me entiendes? Y hasta ahora Nunca he tenido ningún problema Eso de que la gente dice No, porque tú tienes que tener cuidado Porque si te votan Porque si esto Mentira No votan a nadie Mientras tú no ofendas Mientras tú no cojas Y no es que estés en contra de la revolución Estás en contra Yo ahora mismo Eh, yo puedo coger Y no estar en contra de la revolución Pero estar En contra De actos Que se cometan Que están mal Mal hechos ¿Y cuál es mi objetivo? Coger Y retractar Y hacer un trabajo profiláctico Profiláctico Con los mismos policías Yo he hecho un trabajo profiláctico Cuando me han parado Para ponerme una multa Mi hermano Acá le he dicho Esa no es la forma Que tú tienes que tratar Una gente Mi herma ¿Me entiendes? Me pones la multa ¿Por qué tú no me pones la multa De profiláctia? Y así sucesivamente ¿Me entiendes? No juzguen a las personas No juzguen a las personas Dejen el odio a un lado Y no piensen que los cubanos Que están aquí ¿Me entiendes? Porque yo pienso que muchos cubanos Que están aquí Al contrario No tienen esa capacidad De maldad Que utilizan mucho Allí Yo por lo menos No tengo Mira otra mujer Mira ahí viene también Mira Están dando vueltas Por todos lados Mira ahí viene Otra de Minin Mírala ahí Que no digan que no Que aquí no se está haciendo nada Entonces nada más Que tú lo veas a la gente Nada más poniendo los tumultos Poniendo esto Es verdad que donde quiera Que están Ponen los tumultos Pero hay que Hay que valorar Hay que hacer un análisis Y valorar todas las cosas Del país No se puede coger Y juzgar a una persona ¿Me entiendes? O coger O juzgar A mil personas Por una persona Que haya hecho Una cosa mal hecha Y ahorita Yo lo voy a responder Cabrón Porque estoy manejando No puedo responder A mucha gente Ahorita Cuando llegue a la casa Yo voy a responder Si ustedes quieren Pero para que sepan Ya clarito Y le respondo A todo el mundo Lo voy a responder De una forma Decentemente Porque todo el que me conoce Sabe Mientras no me ponga Una cosa súper fula A mí no me importa Lo que haga Díaz Canel A mí no me interesa Lo que haga ningún presidente ¿Me entiendes? Cuando yo pongo el post Un post De un gobernador Lo pongo por lo que dijo ¿Me entiendes? Por lo que dijeron Sus palabras Yo no quisiera Que mataran a nadie Ni los viejitos Ni un viejo No me interesa Que maten a nadie Porque me pongo En el lugar De todo el mundo Y eso es lo que tienen Que hacer todos ustedes Eso es lo que todos Tenemos que lograr Humanidad Dejar el odio A un lado ¿Me entiendes? Tener corazón Tener este sentimiento Eso es lo que todos Los cubanos Tenemos que tener Esa rabia Que le han inculcado A ustedes por dentro Es la que ustedes Tienen que coger Y desaparecerla No será así Todos Todos tenemos Que unirnos Y si hay una cosa Mal hecha Que está mal hecha Por lo menos En este país Yo cojo Y la reclamo Porque usted no reclama Las cosas mal hechas Que están ahí Y nada más Que dicen Que no porque Porque con Estados Unidos Pero hay miles de gente Miles de gente Que están nada más Cuba 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 Ven a Cuba Si el que se quiera Y que se vaya El que se quiera Quedar que se quede ¿Me entiendes? En definitiva Aquí Cuba No le prohíbe a nada A nadie Que se vaya Eso es mentira Ah Si tú eres disidente Eso es otro tema Eso es otro tema ¿Me entiendes? Eso es otro tema Y me disculpan Pero es que Me emociona Pero a la vez Me llena De tanto Remordimiento Las cosas Que piensan La gente Las personas ¿Me entiendes? Que no deben ser así Caballeros No deben ser así En la vida Hay una cosa muy linda Y es Ser humano Todo eso se ha perdido Yo me recuerdo Que antiguamente Tú veías a una persona ¿Me entiendes? Mayor La notabas en una esquina Que estaba Teniendo problemas Para cruzar Y tú cogías la mano De esa persona Y Le daba la mano Para que cruzara ¿Quién coño Te hace eso hoy? ¿Me entiendes? ¿Quién te hace eso hoy? Ven la gente Ahí muriéndose Y la dejan Estoy hablando En sentido general ¿Por qué ese acto Que hicieron en Pinar Jorge Casuso? Jorge Casuso Director de espectáculos musicales Es un agente Súper imparcial ¿Me entiendes? No me importa Ser ni delegado No me importa Ser nadie En este país Nadie No me interesa Porque es que No me importa Lo que soy Hoy por hoy Me lo he ganado ¿Tú sabes qué? Con el aplauso Del público Que va A donde quiera Que yo hago Un espectáculo No solamente es parco Yo he hecho Espectáculos teatrales ¿Me entiendes? Cuando he hecho Espectáculos teatrales De teatro He sentido He sentido El amor El amor De las personas Sobre mí Cuando ellas Me dicen Por ejemplo Estos son los espectáculos Que tienen que hacer Eso fue una señora No se me olvide Y esa señora Me cogió y me dijo Estos son las cosas Que hay que hacer Para que no exista La delincuencia Que esté en la calle Nada más Ayudando Esto y lo otro En fin Caballero Vamos a llamarnos Conciencia Vamos a llamarnos Conciencia Que le juegue Y les repito nuevamente Soy un tipo neutral Soy un tipo muy justo Soy un tipo de sentimiento Soy un tipo ¿Tú sabes qué? Que si le tengo que cantar A cualquiera Porque no tengo miedo Porque yo nací una vez Nada más Y me muero Una vez ¿No entiendes? Y lo que va a pasar Va a pasar Soy una gente Que le canto A cualquiera A mí nadie Me intimida Nadie me intimida Para que no se vayan A coger para eso Mucha gente O no se vayan A marear conmigo ¿Me entiendes? Y si me tengo que tirar Para la gente La vana vieja Por ejemplo Perdón Me tiro Perdón Si me tengo que tirar Para la gente La hay Me tiro para la gente La hay Y si me tengo que comportar Porque me sé comportar Eso va intrínseco En el ser humano Que tiene que saberse comportar Según el lugar donde esté Y ese es Jorge Casuso Búsquenme en Google Busquen el error de todo cubano Que yo lo puse una vez En el año 2016 Que me lo cogió Cibercuba ¿Me entiendes? Por las cosas que hice Y cuando yo puse Lo del error de todo cubano Puse que Estados Unidos Era el mejor país del mundo Pero si ibas Con las miras De robar No ibas a ser nunca nadie No ibas a tener nunca nada Pero aquellos Que me han juzgado Yo Yo digo Que yo tengo Un solo jurado ¿Tú sabes quién es mi jurado? Ese que está de arriba Dios Es mi jurado Más Nadie Dios le va a Dar la última palabra Porque cuando lo estaba alertando Cuando le estaba diciendo Tengo los links De las cosas que están Haciéndose detrás De todo esto Mira lo que viene Mira lo que va Eh Mucha gente Quizás dijeron Este tipo se está volviendo loco No Los locos son La partida De Pestagrajo Que piensan De que yo estoy loco ¿Me entiendes? De que yo no estoy leyendo Estoy leyendo Todo lo que viene Y por qué Y por qué yo estoy así Y por qué yo estoy tan suave Y por qué El pánico no me apodera No se apodera de mí Porque yo sé todo lo que viene Porque tengo el poder De la información Porque yo la busco Como yo la busco Búsquenla ustedes Búsquenla ustedes Que muchos sí la han buscado Y muchos Me tiran por privado Que amo de verdad Todas las cosas que me dicen Me dicen Casu mira esto Casu mira lo otro Pero tú sabes qué Esos pelagatos Que yo sé que son unos Para la partida de pelagatos Porque además Me río Me río De las respuestas que me dan Me río de las respuestas que me dan Porque nada más que están pensando Es porque Una Tú sabes lo que es No valores a una potencia A una potencia Que es Estados Unidos Con un país de cuarto mundo Casi Del tercer mundo Que está luchando ¿Cómo me van a decir? No porque aquí hay comida Porque aquí hay Mira Casu mira esto Todo eso lo he tenido Que aguantar yo caballero A mí no me interesa Porque a mí Gracias a Dios No me falta la comida Porque lucho para la comida Y lucho para Para darme mis gustos Porque soy así Lucho para darme mis gustos Pero yo no le robo a nadie Yo no le robo a nadie Yo vivo de lo que hago Vivo de lo que hago La partida de carevates Eso Que no Que lo que están es escudados Porque ahí hay una partida de carevates Que están nada más ahí atrás Escuchando lo que uno dice ¿Me entiendes? Porque no tienen Tolete No tienen valor Para coger y decir Oye porque tú Oye Casu Oye acá Mira Porque no lo tienen Porque saben Porque saben que no tienen ¿Tú sabes qué? Ningún tipo De Bueno en fin Caballero No tiene madera para mí No tiene madera para mí ¿Me entiendes? Siempre he sido incondicional Respeten Respeten los criterios de cada cual No me quieran imponer un criterio Si digo algo mal Si digo algo bien ¿Me entiendes? Saquen ustedes mismos Sus propias conclusiones Pónganlo Las neuronas Pónganla A pensar Y por lo menos me digan Casu Al menos era Casu ¿Por qué tú dices eso? Ah perfecto Y yo te explico Porque yo lo digo Pero entonces Como ya les dije Muchas amistades Me dijeron Hacer gola Y me han llamado Y yo les he explicado Y cuando les he explicado Se han retractado Incluso Y han puesto En sus posts Lo han quitado Y han puesto Unos posts positivos En nombre mío Pero no porque se los diga yo No Es porque se dan cuenta Que cometieron un error Y que realmente Lo que yo digo Es cierto Yo no estoy juzgando El gobierno americano Y me importa tampoco El gobierno americano No me interesa Cuando ustedes se metan mucho Que no me importa la política Que yo no soy Ni comunista Ni socialista Ni 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 partido republicano Ni partido Demócrata Ni nada por el estilo Cuando ustedes se metan En el cocote Eso Ustedes se van a dar cuenta Quien es Jorge Casuso Lo que pasa es que Jorge Casuso No se dedica ¿Me entiendes? A estar tirando directa ¿Eh? Para coger Y decir Porque Oye Si tú tienes tantas cosas Si Cuba tiene tantas cosas Negativas Como la gente Hablan Hacer Pírense Y no la están diciendo Más por Por la directa Pírense Pírate Busca la manera Y pírate La gente aquí Quieren Tú sabes qué Todo eso que tú Los ves por ahí Tirando directo Y toda esa historia Tú sabes qué Porque lo que quieren Vivir de los demás Métenselo en la cabeza Quieren vivir Del billete De ustedes allá Porque lo patrocinan O porque de esto Porque los otros Todos son unos descarados Cuando Cuando en la repuñetera había Fíjate En el siglo XX Por ponerle un ejemplo Cuando tú viste Un youtuber Un tipo de esto ¿Me entiendes? No lo viste nunca No lo viste nunca Entonces ahora Todo el mundo es youtuber Todo el mundo es esto Y todo el mundo quiere Tú sabes qué Uno le tira al otro Y tú ves que hasta aquí mismo Se está implantando el mismo odio ¿Qué cosa es eso? Si yo tengo Mira Si yo tengo algo en contra De una persona O si me han puesto Si me está mirando Por ahí esa persona Es decir que son dos o tres Nada más De todas las personas Que me ven Esas personas Me cogen y me dicen a mí Y yo le digo Yo los cojo Y al momento Le tiro por el privado Por respeto Y le digo Bro ¿De qué tú me estás hablando? Fulana ¿De qué tú me hablas de esto? No me hablé de esto Cuando realmente no No sirvió No hago política Si hice la política Fuera cuando están los siete Los seis policías Esos que están ahí Mírenlo Mírenlo Se los voy a poner Para que ustedes vean Que yo no digo mentiras Mírenlo ahí Mírenlo ahí Y me hiciera el cabrón Y me hiciera el cabrón Solamente ¿Tú sabes qué? ¿Eh? Pero fíjate que los policías Que están ahí Son policías Vestidos de verde No son los azules A lo mejor El gobierno O no sé quién Que tiene que ver Con A lo mejor Yo digo No, mira, no Esta gente Es un ecuador ¿Entiendes? Es un ecuador Es un ecuador Un poquito más de nivel Que están estudiando Sabrá Dios ¿Me entiendes? Como mismo digo eso Dos veces Limpiaron las calles He visto Limpiar las calles De La Habana Dos veces nada más No lo he visto Camión no lo veo No lo veo ¿Me entiendes? Como también Fui capaz de acoger Y decir Cierra en frontera Cierra en frontera En su momento En ese momento Si me descargaba a todo el mundo Porque le estaba Supuestamente atirando Aquí no Yo no le estaba tirando a nadie Yo solamente estaba Diciendo mi verdad Y es la verdad mía Es mi verdad Con eso caballero Yo no voy a ir A tan maestro Ojalá Podamos verlo Dentro de un rato Y gracias A todos los que me escucharon Dejará esto Pero siempre Que quede claro Que quede claro Que no soy Ningún político Cuando digo No soy ningún político Es porque No me interesa La política De nadie Ni de aquí Ni de allá Ni de acuyá Solamente Lo que hago Es tú sabes qué Vivir Para que mi familia Cada día Sea un poquito mejor Para que mi hija Termine sus estudios De medicina ¿Entiendes? Y cuando le hablo Cualquier cosa de medicina Es porque tengo Base para hablarla Y estoy haciendo Estoy haciendo Que no sé si será Hoy o mañana ¿Entiendes? Con un médico Para que le digan Lo que es Lo que es el coronavirus No solamente Otras cosas más ¿Qué quiere decir? Y ya lo consulté Con él Y le dije Necesito que tú Me hagas una directa Porque realmente Hay cosas que Yo no soy ¿Cómo se llama? No soy médico No tengo nada Es decir Que tiene que ver con Yo me gradué En proceso biológico Pero ya No soy médico Hay algunas cosas Que la capto Y la recepciono ¿Me entiendes? Pero hay otras Que tú puedes hablar Con más base que yo ¿Ya me entiendes? Y por eso Lo estoy haciendo Caballero El acto humanitario Que nunca se les quite Es decir El corazón El sentimiento ese Que ustedes puedan tener Sobre su familia Téngala con la familia Del lado acá también ¿Me entiendes? Téngala con su familia Que hay muchos Del lado acá ¿Quién dice? Que hay muchos Que están diciendo Que tienen tremenda hambre Porque los he visto Aquí Y es mentira Es para que le manden Estilla Porque son unos vividores De su familia De los que están allá Jodiéndose de verdad Que se están Recintulando la vida ¿Me entiendes? Porque hay miles de gente Que se tienen que levantar A las 3 de la mañana Ellas a veces Ni se ven con las mujeres Ni se ven con las mujeres Pero tienen una partida De parásitos aquí Que son los que viven De ellos Vamos a ser Vamos Caballeros Sean reales Sean reales Piensen bien Que han existido Gente que le han tenido Que preguntar A las vecinas al lado Vean acá Y tanta necesidad Tiene fulano Y las vecinas Le han dicho Porque los Oye te digo Que lo que se ve No es fácil Las vecinas le han dicho Bueno mira Yo no veo Tanta necesidad Eso Porque son unos vividores Caballeros Muchos cubanos Están aquí Y lo que son Unos descarados Son unos vividores Entonces tú No ves poniendo La mano De las colas Lo de esto Lo de lo otro Pon cosas positivas Mi hermano Ponle cosas positivas ¿Me entiendes? Ponle cosas ¿Tú sabes qué? De que Cuba Está tratando De buscar No sé Pero realmente Lo que está mirando Lo que yo estoy mirando En internet Que Cuba está tratando De buscar Una medicina Tú sabes que Cuba Siempre se oculta Todo lo oculta Pero en el sentido De que En este caso Si está haciendo Eso es una estrategia Que tienen ellos Como tienen todos los gobiernos Si está buscando Capaz que Cuba Tenga la medicina Y entonces ustedes Creen mucho ¿Cómo? Con la boca ¿Tú sabes qué? O con el rabo Entre las patas Entonces caballeros Vamos a llamarnos A capítulo Vamos a recogerle Vamos a concientizarme De que estamos En una perra pandemia La pandemia De 1918 Hasta el 20 Que fueron dos años Estamos pasando Una peor Una peor Que eso fue La primera guerra mundial Y esto es una guerra Esto es una Esta fue la tercera guerra mundial Y cuidado Porque esto no ha terminado Porque ustedes no saben Cómo terminen Entre los chinos Y los americanos Esto todavía Y entonces también Incuncándonos a nosotros mismos Incuncándonos ¿Tú sabes qué? El odio Pero ¿Por qué caballeros? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué tiene que suceder Tanto odio Entre el cubano De aquí Y de allá? ¿Me entiendes? Porque muchos cubanos de allá No digo todo Porque todos Muchos Muchos son Tienen unos sentimientos Que lo sé Porque además Cuando he estado Cuando he estado Porque lo digo así Las siete veces que he estado ahí Mejor no quiero Y tengo toda mi familia Por parte de padres Allá Y no le digo a mi familia Que me A ninguna familia mía Nunca le he dicho nada Porque no he necesitado a ella Y muchos que me conocen allá Saben de la manera Que yo vivo aquí Porque mira Me lo he gastado Me lo he gastado ¿Me entiendes? Y sin robarle a nadie Sin decirle a nadie Muchos lo saben Pero lo único que quiero Caballeros Que ustedes sepan Que no tengo nada Que ver con la política ¿Me entiendes? Allá Aquellos que politizan Cualquier nota que yo pongo No la politicen Lleve a ¿Tú sabes qué? Lleva a tu vida A tu vida real Y di Coño Si este tipo me está mandando Y él está diciendo Por ejemplo El pico está Eso Que va en decline Cuando tú estás mirando Que los muertos siguen Y en un día Por ejemplo Un ejemplo que les pongo Y caballeros No me lo vean a mal En un día Se mueren 752 personas Como puso los otros días Por favor Lo que tienen es que Tú sabes qué Meterle coco Cuánta gente Las estadísticas Y sacando poco a poco Yo realmente no sé Lo de aquí Ciento y pico De casos Y le voy a Le voy a explicar A una persona O a dos personas El por qué tienen Dos mil y pico Ingresados Esos ingresados Son gente que están Bajo sospecha ¿Por qué? Porque tuvieron relación Con algún infectado Y lo que están Es bajo sospecha Los ingresados Los ingresados Los dos mil y pico Ingresados Para que sepan Se lo estoy repitiendo Para que sepan Los dos mil y pico Ingresados Dos mil Disculpe Dos mil Setecientos setenta y tres Ingresados Que hay Por lo que yo Tengo el conocimiento Que trabajan Es Porque yo me dediqué Hoy A decir Coño Es verdad Tiene razón Y esto y esto Los ingresados Son las personas Que tuvieron contacto Con una persona Que está Infestada Y lo están Están ingresados Bajo sospecha ¿Por qué? Porque si esas personas Se ponen O tienen algún síntoma Entonces ya están En el hospital Caballero Están ahí Entonces no vamos A jugar todo ¿Me entiende? Que todo es malo Ni nada por el estilo Los quiero mucho Y ya voy a terminar Esta directa Ya saben Que yo No tengo nada Que ver con la política Lo mío es cultura Háblame de cultura A ver Háblame de cultura No me hablen de política No me hablen de nada Vamos a ver Vamos a ver Cómo está el mundo El orden mundial ¿Me entiendes? Que están tratando de crear Vamos a ver Quienes son los que están Detrás de todo esto Que realmente Es una mafia Porque es una gente Que son multimillonarios Que están detrás De todo eso De quererle ponerle Che a la gente Y te lo estoy diciendo Yo mandé un video Un video para muchos Yo mandé un video para muchos ¿Por qué lo mandé? Porque le quieren poner El chip Ya lo están poniendo Ya lo están poniendo En una ciudad De Estados Unidos Y eso es para controlarte Caballero Eso es para controlarlo A uno Y lo más lindo de todo Para los que no Vieron el video Los voy a decir Que lo tengo En mi historia Si no está Está en mi muro El video está en mi muro En síntesis Pequeñito Una señora Vestida de azul Que está dando la nota Y se están viendo A las personas Que lo que están haciendo Con el chip Que le van a poner A cada cual Imagínate tú Que tú estés con la jevita Tú ya matando a tu jugada O la gente Que están pegando un tarrito ¿Ya tú sabes? El empresario Lo tiene controlado Y lo tiene mirado Con el chique ¿Sabes todo lo que está haciendo? Porque el chip Mire, échense el video Y después entonces Se lo dejo A su propia consideración Yo no voy a hablar más Porque ya tengo De verdad Ya me molesté Muchísimo Porque de verdad Me molesto No por nada Me molesto Por ver Tanta ignorancia De muchos Tanta ignorancia De muchos Que no saben Realmente Como se dice aquí Que no saben Medir el peligro ¿Por qué? Aún Estando en él Que tengan Buenas tardes No por nada Gracias.